La organización del octavo torneo descentralizado de microfútbol interbarrios comunica que atendiendo las normas y mandato presidencial y distrital por medio de la Policía Nacional del Magdalena Medio se permite informar que el octavo torneo descentralizado de microfútbol queda aplazado a partir de la fecha y por el transcurso de 15 días por la situación que es conocida por todo el mundo y que ha venido afectando la salud de la población a nivel mundial. Agradece de tal forma la comprensión y su colaboración con esta emergencia sanitaria. De igual manera se estará avisando oportunamente el día de la reanudación del campeonato. El comité organizador informa que son más de 30 los equipos que hacen parte de este torneo descentralizado que se juegan las diferentes polideportivas del puerto petrolero.